¡Hola! ¿Cómo están mis sirenitas? Bienvenidas otra vez a un nuevo video conmigo. Esta vez les traigo una rutina de ejercicios en el gym, trabajando lo que son glúteos y abdomen. Entonces, como todos ustedes saben que siempre voy al gym, decidí grabarles un videíto para ustedes y espero que les guste. Antes de empezar con mis ejercicios, siempre me gusta calentar para evitar cualquier lesión y utilizo siempre la caminadora de unos 10 a 15 minutos. Para el primer ejercicio de glúteos voy a utilizar la Smith y con el peso adecuado voy a hacer sentadillas. También voy a utilizar esta liguita que me ayuda a soportar y a tener más resistencia en las piernas. Este ejercicio voy a hacer 4 series de 10, 12 o 15 repeticiones como tu soportes del peso voy aumentando. Y recuerda también que al momento de subir tus piernas tienes que apretar bien esas nalgas para que te crezcan. Ahora para el segundo ejercicio voy a hacer 4 series de 10, 12 o 15 repeticiones como tu soportes del peso. Voy a hacer puente y también voy a utilizar la liguita. Voy a hacer como 2 ejercicios en 1 y con el peso adecuado igualmente bajo y al momento de subir apreto y abro las piernas para poder trabajar también lo que es un poquito de pierna. Y así mismo hago 4 series de 10, 12 o 15 repeticiones. Mis niñas bonitas les cuento que este ejercicio yo no hago faltar en mi rutina de glúteos. Es muy bueno, les recomiendo al 100. Ahora para el tercer ejercicio de glúteos voy a hacer en esta barra sentadillas y voy a colocar un disco, me voy a poner así como cuclillas, algo así. Entonces voy a ir bajando, también la liga me ayuda a soportar el peso. Este ejercicio aparte que trabaja directamente las pompas, trabaja un poquito de piernas también, entonces es muy bueno. Y este ejercicio lo voy a hacer de 4 series de 10, 12 o 15 repeticiones. Para el cuarto ejercicio voy a utilizar así mismo la smith pero esta vez voy a utilizar un banco y me voy a acostar como boca abajo, algo así. Y voy a poner mis piernas en la barra y voy a ir alzando. Entonces al momento de bajar alzo y aprieto la nalga, perdón. Y este ejercicio voy a hacer 4 series, así mismo 10, 12 o 15 repeticiones. Estos ejercicios realmente son muy buenos, te los recomiendo. Vamos con el siguiente ejercicio que es el quinto. Recuerden mis niñas bonitas que tienen que tomar sorbitos de agua cada rato, si no se agitan mucho. Ahí se me regó el agua. Bueno, me voy a sacar mi liga y voy a hacer desplantes así mismo en la smith con un pie, después voy cambiando. Y este ejercicio así mismo voy a hacer de 10, 12 o 15 repeticiones, 4 series. Recuerda mis niñas bonitas que la rodilla no tiene que cruzar el pie, la parte del frente del pie porque no sirve el ejercicio así. Y mientras bajas aprietas igual y trabajas directamente lo que son las pompas. Vamos con el sexto ejercicio, voy a hacer peso muerto. Este también es muy indispensable en tu rutina de glúteos. Voy a hacer peso de 25 libras en cada lado y voy a ir bajando. Al momento de bajar tienes que flexionar un poquito las piernas porque si no te puedes lastimar la espalda. Y este ejercicio voy a hacer 4 series de 10, 12 o 15 igual. Siempre estos ejercicios los hago así según el peso que puedas soportar. Ahora para el séptimo y último ejercicio voy a utilizar la polea y si se fijan esas cositas de mis tobillos los compré por Amazon. Me sirven muchísimo ya que las otras cositas que hay en el gym son difíciles de tenerlo en el pie porque se resbalan y entonces no se puede trabajar bien. Voy a flexionar la pierna hacia atrás y al momento de regresar voy a bajar suavemente para que pueda trabajar bien el músculo. Y así mismo con el peso adecuado hago de 10, 15 o 12 repeticiones en cada pierna son 4 series. Y mis niñas bonitas hemos terminado con lo que son los glúteos. Este ejercicio es opcional, si tú quieres lo haces y no, no hay problema. Yo este ejercicio lo hago cada vez que puedo, cada vez que tengo tiempo. Este ejercicio es para trabajar la espalda baja para poder eliminar esos gorditos de la espalda. Entonces hago este ejercicio 10 o 15 repeticiones, 4 series con un peso adecuado. Yo en este caso lo estoy haciendo con un peso de 10 libras. Así mismo bajando, también trabaja un poquito los que son glúteos, pero más trabaja la espalda. Ahora vamos con los ejercicios de abdomen. Para el primero voy a utilizar la polea. Entonces con este ganchito, no sé cómo se llama, voy a presionar muy bien. Y al momento de bajar aprieto muy bien la parte lateral del abdomen para que así trabaje directamente. Y así mismo con el peso adecuado, hacemos 10, 12 o 15 repeticiones en cada lado por 4 series. Para el segundo ejercicio de glúteos, con esta soguita me voy a hincar y voy a pedir perdón. Mentira. Voy a hacer este ejercicio que también trabaja directamente la parte del frente del abdomen. Entonces con el peso adecuado voy subiendo y bajando y al momento de subir estiro y al momento de bajar aprieto. Entonces este ejercicio voy a hacer 20 veces por 4 series. Ahora para el tercer ejercicio de glúteos voy a hacer en esta maquinita lo más alto que pueda. Así mismo hay como secciones, puedes bajar, subir y así. Y con un pesito de 5 libras voy a ir bajando y subiendo directamente. Esto trabaja la parte frente del abdomen, la parte alta del abdomen. Entonces voy a hacer este ejercicio 15 repeticiones o 20, las que puedas, a 4 series. Para el cuarto ejercicio voy a utilizar la polea así mismo y con el peso adecuado voy a ir bajando así de lateral. Si tú quieres puedes hacer así de frente para trabajar solo la parte del frente, pero yo quiero trabajar más los laterales. Entonces este ejercicio voy a hacer 10 de cada lado, o sea son 20 y son 4 series. Para el quinto ejercicio voy a hacer así de laterales también. También con peso de 10 libras. Este ejercicio voy a hacer 20 veces, o sea 10 de cada lado. Así mismo son 4 series. Una vez terminado ese ejercicio directamente paso sin descansar a hacer lo que son tijeras. Este ejercicio ayuda a fortalecer la parte baja del abdomen y así mismo hago 20 repeticiones. O sea recuerden mis sirenitas que los dos últimos ejercicios tienen que hacerlo directamente rápido sin descansar para que así trabaje mucho más de ese músculo. Ya que nos cuesta, en lo personal a mi me cuesta mucho, me ha costado mucho fortalecerlo. Y con eso hemos terminado. Recuerden mis sirenitas que tienen que hidratarse muy bien y también alimentarse ya que un 70% es la comida y un 30% es el gym. Espero que les haya gustado este video y ustedes y yo nos vemos en la próxima. Bye bye. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.